ah hola cómo están cabros estaba un poco chato porque no me salía nunca la partida no salía todo como casi media hora en cola increíble bueno cómo están bienvenidos a esta nueva partida de League of Legends donde voy a jugar con Irelia look hoja o sea skin hoja de hielo todos la recuerdan porque tiene el tremendo brazalete y bueno yo por qué me la compré por lo que yo creo que se las compran todos de puro caliente no más pero no es solamente un trasero ese trasero que se ve por ahí uno empieza a mirar esta mina está buena por todas partes pero bueno sí bueno todo el mundo sabe gustito así sus gustitos locos calentones cositas chuki chuki chubia y me y pero me dieron ganas de jugarla bueno esta mina se puede jugar top incluso se puede jugar mí pero yo preferí jugar en jungla no sé qué hueá me dio me costaba un poco al principio jugar con ella porque el problema que tiene esta mina es que farmea muy lento la jungla al principio muy al comienzo y es una desventaja me pasaba que yo farmeaba farmeaba y de repente me quedaba muy atrás por ejemplo me quedaba 45 niveles más atrás de lo que realmente iban los demás por ejemplo iban en nivel 12 y iba a ser nivel 7 y entonces hasta que arregle ese problema así arreglando runas maestrías todo ese trabajo ocupó las maestrías que por ejemplo ocupó con master g incluso la forma armármela tuve que cambiarle un poco también para que me rindiera sí porque así bueno podía hacerlo bien no se dan cuenta estoy farmeando muy lento y apareció lo que después era el nuevo campeón claro ese es el problema que tengo si se fijan es muy lenta entonces bueno ahí tuve que hacer algo para priorizar arreglar ese problema y bueno encontré una solución pero tampoco es la gran solución no solamente eso también la puede gankear de gankeo temprano o gankear nivel 3 si quisiera pero bueno va a depender de la circunstancia de mente porque de repente tú vaya a las líneas y la verdad es que parece que no me ayudaron mucho en jungla y la verdad es que yo no me di cuenta porque como estaba conversando con ustedes no sé es que voy a evitar vamos a hacer algo como estoy un poco corto a ver si gankeo o sea no gankeo no sé gankear no es imposible voy a poner el guarda acá voy a sacar el cangrejo el cangrejo está sacándolo allí la verdad siempre prevalece no se lo voy a quitar porque me supera en vida no creo que se diga cuánto creo que me voy a dar gusto a ver me voy a quedar aquí mirando un poco está ahí no se fue a su red ya ok la verdad siempre prevalece ya no está acá no no se si alcanza eso si no porque también me quedé sin mana no se alcanza es que andaba allí por ahí entonces no quería yo yo dije en una de esas me lo va a quitar así que preferí ser cauteloso perdí un poco de tiempo eso es verdad ya después de esto me voy porque obviamente no puedo seguir así la justicia nos guía ya no puedo seguir así porque si no me van a me van a garchar ahí sí que van a garchar tengo vida como en 17% ya entonces cuál es la gracia ahora comprarse esto no me alcanza para las dagas pero ahora tengo que comprarme dagas y si puedo comprarme el arco recurvado o comprarme el aguijón que es parte de la trinidad mejor tengo que comprarme velocidad de ataque porque con la W yo pego daño verdadero es como la del G solamente que un poquito más lenta y dura tiempo es distinto pero es básicamente lo mismo entonces tengo que potenciarme por ahí por ahí va el potenciamiento de stamina y cuando yo tengo como cierta velocidad de ataque ahí como que recién surta efecto de la E la diferencia es que el D por ejemplo tiene mejores habilidades para limpiar más rápido de todas maneras el cygnes por ejemplo no lo voy a poder gankear tampoco porque como tira ese veneno y todo me hace pichulita entonces tengo que dejarlo para después tengo que ver que puedo gankear por ejemplo está gankeado el mid o sea top siguen subiendo el nivel me va a costar hasta el nivel 4 pero ellos pero ellos en qué nivel están van en 5 ya bueno subieron a 5 recién los de nuestro bot todavía no va a gankear el G pero está por hacerlo porque debe ir más rápido que yo una de esas le voy a ponerlo por si acaso no prevalecerán a ver viene para acá viene para acá viene para acá ahí está el G lo vi lo vi lo vi andaba por aquí me querían hacer bukake tengo que avisar que va a ir el G tengo que avisar no tengo war no tengo visión tengo que avisar que va no sé puede haber ido dragón ya retrocedero retrocedero ya sigamos si no me puedo caer mucho tiempo pegado pero ya venía 4 recién todavía pues esas cosas no se empiezan a quedar pegadas hay que ser carteloso si por supuesto porque me voy a poner a esta batalla será ganada ahí está salió el red de nuevo lo voy a sacar lo voy a sacar y podría agacharme a la alizandra agacharme a la alizandra ah yo creo que la torre guanta si voy a ir por acá porque no hace skill y a veces nota la diferencia mira pego más rápido vamos más rápido voy a aprechar que tengo el blue hacer más daño no estoy de nivel el Lucian está de nivel el único que está en nivel 6 aparte de ver el Lucian está en nivel 9 eso me empezaba a pasar antes pero está el G está bajando a 1000 porque no se puede ayudar gankeando ayuda con información si puedo ayudarle a la que va el nivel va el nivel 9 como va de vida más o menos se lo retiró a la alizandra va a baquear esas cositas que te hacen perder tiempo buenamente mira no puedo ayudar gankeando porque me van ganando niveles pero por lo menos voy a ir llevando con información le acabo de decir al Veigar que le iban a gankear ya le acabo de decir al Veigar que me que le iban a gankear aquí estoy pendiente del otro jungla por lo menos ese me ha acabado el Lucian esto como que no me duró nada a ver ahí lo gankearon no ni el cita nada me ha gastado ulti no acá en la Ria al G podría pensarse cualquiera que va más arriba bueno voy a dejar ese de farme al Veigar que de repente sabéis cual es el problema que yo tengo cuando yo estoy por ejemplo aquí y veo que en top oh está gankeable porque por ejemplo el Cine va abajo no sé qué ya ok cuando yo voy llegando aquí donde está el Keile la Keile por ejemplo no está está muy tirada su torreta no le puedo gankear ya cachai me empiezan a pasar esas judeadas por eso de repente como que gankeo pero no hago nada no sé si a alguien más le pasará a esa hueá pero a mí me pasa vamos para abajo debemos servirle a la vida si es que aguantan si no no por ejemplo ahora no sé pero viene el Veigar ya me animé que va a nivel 7 ayúdenle oh oh viene a estar realizando casi me he hecho la la buena la verdad siempre prevalece pucha casi nos echamos a la Vayne la primera vez que están son dejes que se vayan adelante no importa no importa mientras no haya quedado nada mientras no haya quedado nada no importa la justicia nos guía mejor no serán viciosos porque si hubiéramos muerto hubiera muerto yo ahí sí que ya cago mira que huevea porque uno se puede analizar en la línea que la gankeo en tres niveles más arriba ya pues a ver que sí ahí tenés tu gankeo mierda le podéis quejar no lo hice bien porque por último le puedo hacer que puché con precisión estoy quedando abajo pero por lo menos no son cinco niveles me empieza a jugar esta wea me mantengo firme chau me voy a empezar a intoxicar no olvídalo no se ha ido nunca la Kayle chau si se hubiera viva aunque es con el que quedó ah está abajo aquí pero mira el mech el mech tampoco bajo no son mucho son tres sale 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 yo no puedo llegar y atacar estos buenos que quieren que haga si de repente igual llego me tiro me matan todo acaba aquí con precisión esperen un poco me van ganando un nivel no me mantengo firme aléjense aléjense ese weón ahí tenía un gankeo ahí tenía un gankeo la corretta ha sido destruida por la belleza puta las weones te digo que se aleje a ver que ese weón me caga me caga rico yo creo que eso no cachan estos weones quieren que uno los ayude los ayude no flaquearé de hecho mira como se escudan los weones no aproveche no más quiero matar a la esta primero ya hay que aprovechar voy a comprar más cositas vi a la B que ultió al agarrar el tiro voy a pegarle el otro chau vi al G ahí también chau eso fue pero un puro reflejo punto animal tengo que comprar a ver voy a comprarme brillo voy a comprarme esto no he comprado bota ah ya la voto voy a seguir jungleando es que a ver mira los weones están persiguiendo un cine es la wea más inteligente del mundo no hay vuelta no hay vuelta Esa ya fue una tupidez Pero sabéis que ya me empiezan a dar latas Estos weón es que ya voy a la línea Ese fue un error mío Me metí por weón Pero ahora entienden por qué no puedo gankear nada Quieren que ganke O sea me wean porque no gankeo Son 3, 4 Que no hago nada Hago algo me wean Chao Yo ya cuando los weones se ponen así yo muteo nomás En estos casos no pierdo tanto que es la primera vez que muero Estamos porque tengo muchos puntajes Pero igual pues se ponen a perseguir un cygne Weón como se le ocurre Weón si el weón Mira la gracia del cygne es que tira veneno Entonces lo único que quiere es que tú lo persigáis Para que te demoreis con el veneno Y cuando ya te quede poco te mata Ponen a perseguirlo Si los weones quieren que les gankeé todo Le haga todo Unos cabros chicos que no saben hacer nada Mira se nota la diferencia en como pego ahora Como pegaba La verdad siempre prevalece No me voy a poner a perseguirlo No me voy a poner a perseguirlo No se nota el cygne es que 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 no se mata el cygne es que no se nota 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 el cygne es que el cygne es La justicia les guía ¿Qué hacen en bot? No tengo idea Están como pegados ahí, me dicen a mi que estoy ratoneando en la jugu... Ah, no importe Ah, no llego, no llego Chucha No se que huea, no se que no llego, a los de bot así que me aburre Sé que voy a pucher un poco acá Están los 4 ahí Se nota, aquí 3, más 1, 4 Hay que hacer split push, no más No es porque se van a empezar a tratar como las hueas porque no gankee o no hago nada No me gusta jugar así Voy a apurar, no voy a apurar, mira, pa Rápido, rápido Voy a aprovechar de... ¿Viste? Están todo el rato ofreciendo la kill, la kill No, nos mataron No prevalecerán Bueno, vale, esto rápido Rápidito Voy a dejarle esos para que no le vuelva a salir Esa es la idea Esa es la idea Está muy pucheo aquí Ah, puede dejarlo Con precisión Ahí nomás, está ahí nomás, está ahí nomás Otras veces yo creo que van a tener que armar la defensa Porque ya está viviendo que... Nos está poniendo brigia este asunto A ver, 0, 4, 3, 2, 4, 3 Me va a armar resistencia mágica por el signo Me va a armar esto Solo por el signo Ya, me da una ayudita ahí Y mira la cuestión Están todos separados Separados A ver... Esa es la gracia del signo Que quieres que tú lo persigues Porque esté todo el rato tirándote el venenito No caerá Siempre prevalece A pelear Me mantengo frío Jajajaja Dame, el me lo ha echado Listo Por aquí Hora de hacer el dragón, hora de hacer el dragón, ah no me importa Hora de hacer el dragón, hora de hacer el dragón Ya no me voy, chao, chao, nos vemos, Shabella Shabella, y el Lucian, wey ando Para aparecer los weones, para farmearnos y aparecen todos los sacos wea Para eso aparecen todos los weanes, todos los weanes Pero para nada más Oye, vea Vamos por la veine Tienen wea No flaquearé La verdad siempre prevalece ¡Masacre enemigo! ¡Oh! Mira ese we... Mira lo que está jugando ese weenpo Como más No, igual lo mató el... Sí Hay que puchar, puchar Hay que correr Que la torreta del top está que cae No importa, no importa Me mantengo firme Dale nomás, dale nomás, dale nomás Así se juega Allí se juega Ya vamos, vámonos, vámonos Oh, medio velocidad Gracias ¿Cuánto queda? 3.39 Ya, déjame hacerme la apariencia espiritual No, no, le puso invulnerabilidad Invulnerabilidad Ah, me cago con la ulti Te tiraste, te tiraste Te tiraste Ay Pero aquí le están haciendo foco, hombre Estoy tratando de agacharme la vain Porque vi que no le habían puesto la ulti esa No, sí está perdida esta wea Está perdida esta wea De repente no saben ni fococear No, y aparte que el problema es que el Staric tiene esa ulti Está tratando de pegarle la vain Parece que... Si igual no funciona la wea Pensó que no le había dado la ulti Yo vi que le había dado al... Al chiqui, parece Estamos todos en la misma línea, por serio Si nos vienen a agachar Van a agacharse al que estaba Claro Yo... Era obvio que iba bien Quieren que barquemos Nooo Por sus ulti, culia Puta la wea Esa ulti mierda Me caga por la chucha, hombre Me caga Y a pegarle a la vain Y justo le ponen la invulnerabilidad, hombre Que paja, hombre ¿Cómo peleáis contra esas weas? ¿Cómo? 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 No se vea No se vea Está perdido ¿El Taric va a tirar surti y pulia? Nos va a cagar Es cuestión de tiempo, nada Mira A ver Le pegan al Taric, joder En serio Tienes que concentrarse en la vain, hombre Mira Le pegan a él A ver que la protege nata Esa wea la protege caleta, hombre Le da el pase para que los demás Se la violen Nos viole a todos, mejor dicho A ver Ahí está bien A ver Le activo la ulti Culea Ahora OOOH Conchetumare Aaaa Que paja Ulti Culea Ah, que tiene el Taric Culea Vamos la chucha Ahora quieren rendirse lo con Esa ulti nos cagó todo Lo otro bueno es ¿Sabes lo que hay que hacer ahí? Tienen que haberse alejado Hay que como alejarse Así de allá Aléjate ahí Cuando le vaya el efecto Ya, te tiráis con todo de nuevo Oh, oh, oh Me regalaron un Un icono de invocador Oh, y a base de que? Ni idea Que wea El único que jugó bien aquí Fue la Kale Yo igual manqueo ya No soy experto con Todavía con Irelia Si es verdad Irelia jungla Todo Pero los guanes No sé Los guanes de bot también Pero bueno Así son las cosas Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós